En estos momentos el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona tiene su nueva versión que está planteado en términos de Barcelona 2020. Es un horizonte hacia el año 2020, en donde se aprobó el plan hace dos años. Hemos procurado siempre mantener una línea de actualizaciones permanentes del plan y en estos momentos el vigente Plan Estratégico plantea como horizonte principal la atención preferente en los temas de educación, talento y formación. Es el espacio que para nosotros es el más importante en un escenario como el actual, en donde la crisis económica, los problemas de recesión económica, de desempleo, de capacidad para introducir nuevas actividades económicas o introducir más innovación. Todo ello es muy difícil hacerlo sin una base de recursos humanos más preparados, más adecuados, más en coherencia con esta necesidad de innovar y buscarnos los espacios económicos. Indudablemente la crisis económica que aparece en España y en Cataluña de una manera importante a partir de hace cuatro o cinco años obligó a reformular y a plantear un poco los objetivos económicos puesto que veníamos de un escenario de crecimiento económico del 3, del 4%. Hoy en día estamos en crecimientos por debajo de cero y de alguna manera es necesario reconvertir las propuestas o buscar soluciones, buscar iniciativas que incentivaran la capacidad de crecimiento. Estas iniciativas van en la línea de reconvertir industrias antiguas en industrias más modernas, en reconvertir los procesos antiguos de producción industrial en procesos más innovadores, juntamente con la intervención y la coparticipación de los centros de excelencia, de los investigadores que tenemos ahí en centros de excelencia importantes para que puedan introducir en los procesos industriales innovaciones importantes. Otro ámbito importante es promover la emprendeduría en los jóvenes que sean capaces de introducir el pensamiento económico en sus actividades económicas y diseñar empresas o actividades que le permitan una mayor ocupación. Tenemos que tener en cuenta que las realidades actuales, aparte de otras variables, es un desempleo muy importante, especialmente en los jóvenes, un 40% de los jóvenes decimos que están desocupados, con un proceso de deslocalización y de salida de jóvenes capaces y bien preparados al exterior, y esto es un activo que no podemos despreciar, debemos intentar captar a estos jóvenes, hacerles ver que aquí hay oportunidades, que Martín no tiene capacidades, e intentar que ellos puedan hacer su propia empresa. Y por aquí en esta línea es donde estamos trabajando. Gracias.